Te felicitamos por haberte hecho distribuidor USANA. El trabajo que realices las ocho primeras semanas te puede proporcionar una fuente especial de ingresos durante toda la vida de tu negocio. Se trata del bono igualable vitalicio, que es adicional a tus bonificaciones habituales. Puedes conseguir tu propio aumento salarial desde el principio. En el centro del bono se encuentran los motivadores y los motivadores Platino Premier. Se trata de distribuidores que realmente comparten USANA a fondo durante sus primeras ocho semanas. Los motivadores Premier deben inscribir al menos a dos personas, clientes o distribuidores, que juntos generen 800 puntos en compras de productos. Los motivadores Platino Premier deben inscribir a cuatro o más personas, cualquier combinación de clientes y distribuidores que juntos generen 1,600 puntos. Para acceder al bono, estos requisitos se deben cumplir en las primeras ocho semanas y los beneficios son inmensos. Obtienes el bono igualable vitalicio por todos los motivadores de tu organización. El funcionamiento es el siguiente. Si eres distribuidor e inscribes a alguien que se convierte en motivador Premier, recibes un bono equivalente al 2.5% de sus bonificaciones semanales, el 2.5% de por vida. Si inscribes a alguien que se convierte en motivador Platino Premier, recibes un bono equivalente al 5%. Este bono se paga semanalmente, adicionalmente tus bonificaciones. Y no hemos hecho más que empezar. Si tú te conviertes en motivador Premier, durante tus primeras ocho semanas, tu bono igualable vitalicio se duplica. Un 5% por motivadores Premier y un 10% por motivadores Platino. Y como motivador Platino Premier, tu bono igualable vitalicio alcanza el máximo rendimiento. Obtienes un 10% de las bonificaciones de cada individuo al que inscribas que se convierte en motivador Premier. Y un 15% por cada motivador Platino Premier. ¿Lo has entendido? El bono igualable vitalicio te puede abonar el equivalente al 15% de las bonificaciones semanales de por vida. A medida que los ingresos de tus motivadores aumenten, tu bono también aumentará. Por ejemplo, digamos que empiezas tu negocio con fuerza, convirtiéndote en motivador Platino Premier. Tus amigos Pedro y Susana están entusiasmados con los productos Susana y también con su oportunidad de negocio. Tú los inscribes como distribuidores y les ayudas a empezar con buen pie sus negocios. Pedro se convierte en motivador Premier y Susana se convierte en motivador Platino Premier. Tú ganas el bono igualable vitalicio por ambos distribuidores. Por Pedro equivaldrá al 10% de sus bonificaciones semanales y por Susana al 15%. Cada vez que ellos ganen bonificaciones, tú ganarás el bono. Es así de sencillo. Tú obtienes el bono igualable vitalicio procedente de todos los motivadores de tu organización. Es un enorme incentivo para que te conviertas en motivador y ayudes a otras personas a convertirse en motivadores. Dispones de 8 semanas desde el día de tu inscripción para cumplir los requisitos de acceso al bono. Con tu energía y los mejores productos del mundo, van a ser 8 semanas increíbles y podrán reportarte ingresos de por vida. Gracias por ver el video.